...ese tipo de sentimiento. Porque podemos vivir una vida quejándonos, pero también tenemos alegría, ¿verdad? Y las alegrías hay que documentarlas. En este caso, como decimos en Puerto Rico, la chulería hay que documentarla también. Y las alegrías hay que documentarlas. Y las alegrías hay que documentarlas. Con toda la calma, se alarga la delicia que me perdió hacia toda la vida. Y no hay más que una sola versión, nunca solo entra toda la creación. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo. Si estamos juntos, este último volumen son. Ya no son las doce y no se escuchan voces, son los que midan, son los sonidos del noce. Y para cerrar la noche, con broche de oro, yo te dejo al oído y su suerte. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra, si me regalas no, no, no. Te llevo hasta la noche, ay, 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 eso no fue nada. No, no, ya estoy en confianza negra, si me regalas no, no, no. Ya estoy en confianza negra, si me regalas no, 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 no. Te llevo hasta la noche en verano. Si a las manos te pizan bien, son las de rozarlas. Mi mano va jugando a conocer tu espalda. Con toda la cama Se alarga la delicia Que en la expedición Hacia tu alma No hay más que una sola versión Una sola vuelta Total de perfección Llenas de luz en la vida Y aun con tus brillos de neón Yo te quedo Disfrutando del fuego Llenas de luz Eso no fue nada Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche primera Eso no fue nada Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana